Mi nombre es Maylen Díaz Delgado y el motivo de esta directa, ya saben los que me conocen que mis fans no son las cámaras ni es la primera vez que salgo haciendo una directa, así que bueno, pues me disculpan. De hecho, estoy bastante nerviosa en estos momentos e indignada. El motivo de esta denuncia es para hacer una denuncia en contra del gobierno cubano, en contra de la Fiscalía Provincial de Camagüey, en contra de la PNR y de la delegación del MININ. Voy a citar acá algunos nombres, en específico contra quienes va dirigido esto, y después les voy a contar un poquito de qué se trata. Denuncio al primer jefe de la primera unidad de la policía en Camagüey, citada en la calle Avellaneda, el Teniente Coronel Primeyes. Denuncio al segundo jefe de dicha unidad, el Capitán Juan. A la subteniente Dariana Figueredo, investigadora del caso. Al primer teniente René Allén Ruiz, a la fiscal de Azniurca Reyes, de la Fiscalía Municipal de Camagüey, y al Capitán Cantillo, de atención a la ciudadanía en la delegación del MININ. Les cuento, soy mamá de una niña de ocho años que se encuentra en Cuba al cuidado de mis padres, desde hace un año y medio que yo me vine a Estados Unidos. Mi niña ha sido víctima de abuso lascivo por parte de su papá. Su papá, que es ciudadano cubano también, residente en Canadá. Y bueno, pues nada, en abril del año pasado pasaron cosas con la niña. Ya su papá se había ido, la niña nos comentó y pues decidimos ir a hacer la denuncia. Primero, lograr que la denuncia procediera fue todo un afán. La justificación que en ese momento la policía le daba a mi mamá para que la denuncia no se pudiera tomar es que como el ciudadano no se encontraba en territorio nacional, pues la denuncia no procedía. Miren ustedes qué cosa. Bueno, pues mi mamá tocó puertas y puertas y puertas y fue desgastante hasta que logramos que la denuncia se pusiera. Bueno, ha pasado casi un año ya ahorita. Hemos sido, creo que, bastante pasivos. Igual hemos tenido que seguir tocando puertas y puertas a la niña. Nunca la atendieron los psicólogos. La niña para que pasara por medicina legal fue una gestión muy personal que tuvimos que hacer nosotros porque las autoridades no hicieron nada para que esa niña pasara por manos de los especialistas. Ha sido un abandono total en el caso. Se han traspapelado documentos. Finalmente, hemos ido a la fiscalía. Este caso está en manos de la fiscalía, en manos de la delegación, en manos de cuantos jefes pueda haber en la provincia de Camagüey. Todo el mundo le decía a mi mamá, señora, déjenos trabajar. Señora, denos tiempo. El ciudadano está sitiado ya en fronteras. En cuanto toque territorio nacional va a ser detenido. Y bueno, así pasamos meses hasta que el padre de mi hija entró a Cuba en el mes de diciembre y no estaba en la frontera. Cuando él tocó el suelo cubano, nadie sabía, nadie supo nunca que este tipo estaba circulado por la policía porque sencillamente nunca lo circularon. Nunca notificaron a las autoridades de que ese señor tenía una denuncia por abuso lascivo y que había que detenerlo para que procediera. Y ojo, mi denuncia en estos momentos no es contra ese señor. Contra el padre de mi hija, en primer lugar, Dios. Dios que ajustará cuentas con él. Y entre él y yo, si algún día nos vemos las caras, porque sé que este video le va a llegar. Le dije un día que si yo había cruzado la frontera de Estados Unidos ilegal, la cruzaba para atrás por mi hija. Y eso lo dejo claro otra vez. Ya eso es entre él y yo. En estos momentos, mi problema es con la justicia en Cuba, con la policía, con los fiscales, con cuanta persona tenga algo que ver con este caso. Porque el procedimiento ha sido catastrófico. Ese hombre entró en diciembre a Cuba, desde mayo está hecha la denuncia. No hay un expediente formulado y no puede haberlo. Yo no me trago aquello de que me vengan a decir que el expediente está. Porque ¿qué expediente si no se ha hecho investigación? En mi casa no se ha parado nadie a mirar a mi hija. En mi casa no se ha parado nadie a preguntar nada sobre el caso. Nadie le ha preguntado a esa niña qué le pasó, qué te hicieron. Y nadie es nadie. Lo que ellos saben ha sido porque mi familia ha ido de puerta en puerta, de oficina en oficina, reclamando y exigiendo lo que por derecho nos toca. Y para mí no estoy pidiendo nada. Estoy pidiendo, estoy queriendo que alguien me diga quién es la entidad, la persona, la institución, o quien carajo sea que va a proteger a esa niña menor. Porque entre tanto se demuestra lo contrario. Estoy de acuerdo en que sea un proceso justo para esa persona que está acusada. Que lo manden a la cárcel no va a pagar el daño psicológico que se le ha hecho a mi niña y los malos momentos que hemos pasado nosotros como familia. Porque hay que tener... Yo no sé dónde meterme cada vez que esa niña me dice, mamá, prométeme que él no me va a llevar más porque yo le tengo miedo. Es bien duro, señores. Y yo le dije a mi hija que ese hombre no se la iba a llevar más. Yo le dije a mi hija que nada más le iba a pasar, que nunca más ella iba a estar en las manos de él. Y yo a mi hija no le pienso fallar. Esto es para ustedes, gobierno cubano. Para ustedes. Yo crucé y vine para aquí, pero si me tengo que montar en una chalupa y entrarles acú ilegal, yo lo voy a hacer. Porque en estos momentos legales no lo puedo hacer. Yo tengo toda la vida para eso, no pienso morirme aún. Ustedes responden al proceso, ustedes hacen un proceso justo con mi hija o yo no sé a dónde carajo vamos a llegar. Y ustedes saben la posición que yo tengo con ustedes. Pero ya me están tocando a los míos. Mi hija tiene ocho años, mi hija es ciudadana cubana y mi hija merece un proceso justo. No me basta. Yo no quiero, fíjense, les repito, esto no es un tema de venganza ni de nada personal. Yo no quiero... Nada me va a pagar a mí lo que este tipo le hizo a mi hija. Porque el daño psicológico está. Y eso no se le va a quitar nunca. Daño psicológico que ustedes no saben hasta dónde ha llegado. Porque ustedes no se han tomado el trabajo de que esa niña pase ni por las manos de un psicólogo, ni por las manos de nadie. Eso nada más lo sabemos nosotros, la familia. Y estoy cansada de que me peloteen. Yo estoy lejos, pero estoy. No soy una mamá ausente. Y a mí como madre me tienen que responder también. Porque no hay un lugar en el mundo donde yo pueda estar que yo no alce la voz por mi hija. Y hoy estoy haciendo esta directa. Si mañana me tengo que plantar en Washington, en la puerta de la embajada, me da lo mismo hacerle una huelga de hambre y de sed. A mí me da lo mismo lo que sea. Estoy cansada de que peloteen a mi madre, que le ha subido la presión, que la migraña se le está matando y no tiene ni pastilla para curarse los dolores. Porque ustedes son unos inectos, ustedes son unos incapaces, un gobierno de mierda. Esto no tiene nada que ver con mi familia, para que no vayan a tomar represalia. Esto es conmigo, que soy la madre de esa niña. ¿Cómo es posible que hoy se haya presentado el capitán Cantillo en mi casa? Y le haya dicho a mi mamá, señora, el ciudadano que está denunciado entró a Cuba en el mes de diciembre. Y no fue detenido en frontera, ni procedió nada, porque al oficial se le olvidó. Al oficial de Ariadna se le olvidó mandar a hacer la detención en frontera. Así se le olvidó y ya. Se les olvidó y ya. Encima se me bajan con que el señor si fue detenido, él fue instruido por el carpeta de la unidad de Avellaneda. Pero al carpeta se le olvidó también poner ahí la restricción de salida del país. Y resulta que el tipo entró y salió del país como le dio su santísima gana. Y no pasa nada porque a alguien se le olvidó. Coño, ¿cómo cuando yo salí el 11 de julio y me cayeron a recontrapalos? Que me molieron a palos. ¿Cómo al otro día nadie se le olvidó salir a buscarme, que fueron como perros a mi casa? ¿Cómo no se les olvidó? Para eso ustedes sí son rápidos. No, si ponen un cartel o ponen patria y vida, ustedes corren. Pues vuelen con lo de mi hija también, porque llevo casi un año esperando. Y ustedes no tienen idea. A mí me da lo mismo. A mí me van a tener que dar dos tiros, porque si yo tengo que virar para Cuba, yo viro. Eso no lo duden. En un avión, en una patana, en una chancleta, como sea, yo viro. Y voy a ser la primera madre que ustedes le van a tener que dar dos tiros. Mi niña, no se toca. No se toca. Yo no sé lo que ustedes van a hacer. Lo primero que les estoy exigiendo es una orden de alejamiento para el padre de mi hija. Orden de alejamiento hasta que esta mierda se arregle. Igual, aunque un tribunal diga que es culpable o no, yo no soy la ley. Lamentablemente hay que morir en las manos de ustedes. Diga lo que diga un tribunal, ese hombre no se lleva más mi hija. Mira, por los forros de los cojones que los tengo bien grandes como maceo. Y me disculpan los que me conocen, saben que no es mi estilo. No es mi estilo. Pero ya el desgaste emocional, el desgaste psicológico que yo tengo desde el mes de mayo, yo no tengo vida. Yo no tengo vida. Ese señor en el 2019 se le hizo una orden por allanamiento de domicilio que no procedió porque en Cuba nada procede, porque ustedes no quieren trabajar, ¿eh? Porque se metió en mi casa borracho a llevarse a mi hija y no se le quiso dar. Y le cayó a trastazos a mi mamá y cuando se hizo la denuncia no procedió. Entonces, hasta las cuantas. No me importa lo que vayan a hacer con él. Me importa un recontrapepino lo que ese señor pase con su vida. Lo que me importa a mí es que ustedes, gobierno cubano, protejan a mi niña. Les estoy exigiendo una orden de alejamiento para ese señor. Y no voy a decir nombre a ese señor aquí. Los que me conocen saben quién es. No voy a decir nombre porque no me interesa ahora ni que mis amigos vayan a bucharlo en las redes a decirle cosas. A mí no me interesa. Yo no tengo problemas con él. Cuando un tribunal lo declare culpable, entonces yo sacaré su nombre y sus apellidos aquí. Pero él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Como mismo pido, un proceso justo para él. Lo pido, pido que ese hombre tenga un proceso justo porque me gustan las cosas parejas. Así mismo de justo estoy pidiendo un proceso para mi hija. Y entre tanto se demuestra lo contrario. Mi hija fue abusada y necesita protección. Necesita protección. ¿Qué es lo que están esperando ustedes? Que ese tipo con toda impunidad vuelve a entrar a Cuba y llegue a mi casa y diga que porque él es el papá, porque es así, se quiera llevar a la niña y se forma una desgracia en mi casa porque la niña no se la va a llevar. La niña no se la va a llevar. Un señor que además lo que alega es que todo esto es invento mío porque él no ha dado la firma para llevarse la niña del país. Y miren, señores, yo estoy ilegal en Estados Unidos. Yo no tengo papeles. Yo no tengo nada. Estoy en un proceso de asilo político. Y mis condiciones económicas en estos momentos no me permiten traerlas. Ustedes saben cómo es la vida de un inmigrante recién llegado a este país. Entonces, de esto no se trata. Si yo no puedo ver a mi hija hasta que tenga 18 años, bienvenido sea. Cuando yo salí de Cuba sabía que ese era un riesgo que iba a correr. Ahora esto no se trata de eso. Para si él ve este video, porque sé que le va a llegar, se mete en su cabecita que no, por allí que no invente. Que él sabe lo que él hizo. Pero a mí no tienen que creerme. A mí no tienen que creerme. Yo le exijo al gobierno cubano que mi hija pase por manos de psicólogos, que mi hija pase por todo lo que tenga que pasar. Y los psicólogos sabrán si la niña está diciendo verdad o mentira, porque un niño de 8 años hay cosas que no las puede inventar. A mí no tienen que creerme a priori. La niña habla por sí sola. Y yo como madre doy la autorización para que la niña pase por las manos de los psicólogos que tenga que pasar, los que sean. Y saquen ustedes sus conclusiones. Pero hagan un proceso. Eso, investiguen, cojollas. Investiguen. Que ustedes para caerle atrás a un carretillero o al que está en contra del gobierno corren rápido. Yo no tengo que aceptarle a un capitán Sucho, que vaya a mi casa a decirme así, fresquito. Se le olvidó la detención en frontera. No se puede hacer nada. Imagínate, ¿qué es lo que me tengo que imaginar? ¿Hasta dónde es la falta de respeto y la ineficiencia de ese sistema? Yo no tengo que imaginarme nada. Pónganse a imaginarse ustedes. El avispero que se va a armar si ustedes no vuelan y con mi hija pasa algo. Quiero una orden de detención. Quiero que ese tipo tenga una orden de alejamiento de mi familia y de mi hija, pero la quiero ya. Pónganse para la cosa. Porque les voy a calentar esto y ustedes no tienen idea. Yo no soy gente... Yo comparto, ustedes saben mi posición contra ustedes, ustedes saben cómo pienso. Yo no salgo haciendo directa, yo no nada. Si yo tengo que salir todos los días y meterme por el hueco de una aguja, yo lo voy a hacer. Quiero un proceso justo para mi hija, quiero protección para mi hija. Mis padres en Cuba están solos con esa niña menor. Yo no puedo ir a Cuba en estos momentos. Pero no se la jueguen. Que para una madre no hay nada imposible. No se la jueguen conmigo. Quiero respuesta. Quiero respuesta. Quiero que me digas. Quiero, primero, cabrón, que le dijiste a mi mamá que la chantajeaste como te dio la gana. Que no le respetaste sus canas. Quiero que le digas a mi mamá ahora, ¿con qué cara le vas a decir que te deje trabajar? No, María, no puedo estar relajada. Porque es que, mira, el desgaste emocional, a mí las carnes me están temblando. Yo llevo meses en esto. Cada vez que hablo con mi hija me dice, mamá, prométeme que ese hombre no me va a llevar más. Y yo aquí, ¿cómo le miro la cara a mi hija? Si yo estoy lejísimo, ¿dónde me meto si ese tipo mañana vuelve a entrar a Cuba con total impunidad? ¿Qué va a pasar en mi casa con mis padres que son dos viejos? Se va a formar una matanza. O se la tengo que volver a dejar llevar porque es el padre. Porque las leyes en Cuba no amparan a los niños, no amparan a la mujer. Yo me limpio el trasero con su código de familia. Los padres en Cuba se van y nadie sabe si mandan 25 kilos para leche. No llevan al médico, no van a la escuela, no dan un cocotazo cuando hace falta, no educan, no llevan un parque. Pero tienen todos los derechos del mundo. Yo no le voy a fallar a mi hija. Ustedes le pueden fallar a mi hija, pero esto empieza hoy. Yo me voy a serenar después y yo voy a hacer otra deléctrica porque ustedes me cogieron ahora con la cabeza caliente. Indignada. Indignada estoy. Ya yo no tengo puerta que tocar, ya yo no tengo a dónde llamar, ya yo no tengo a dónde escribir. Y voy a subir documentación de todo esto porque yo no estoy hablando en van. Y cuidadito, cuidadito seguridad del Estado. Cuidadito policía o quien carajo sea de tocarle la puerta a mi mamá y que me la molesten con la punta de una pestaña. La familia no se toca. Métanse eso en la cabeza. No me molesten a mis padres porque no sé a dónde vamos a parar. No molesten a mis padres. Quiero sobre la mesa, les doy 72 horas, orden de alejamiento para ese tipo. Eso es lo primero que les estoy pidiendo. Quiero que mi hija pase por medicina legal. Quiero que mi hija pase por psicólogos. Porque mi hija está dañada. Y necesita atención. Y se le ha llevado al psicólogo porque lo hemos gestionado nosotros. Pero esos papelitos de psicólogo no cuentan para el proceso de ustedes. Entonces, si esos no cuentan, busquen los psicólogos ustedes. Y eso lo quiero ya. Lo quiero ya. Le pido a todos mis amigos que compartan, por favor, esto. Yo voy a hacer otra directa después. Que me disculpen porque estoy muy exaltada. Porque ya mi mente. Ya yo no doy más. Yo no duermo. Yo no vivo. Yo a veces huyo de hablar con mi hija porque siempre me toca el mismo tema. Y yo no sé qué decirle. Y la infeliz muchachita inocente es lo que me dicen. Mamá, pero la policía sí va. Tú verás que la policía no va. La policía es la mierda. Entonces le estoy mintiendo a mi hija. Basta ya. Paren esto. Y hagan lo que tienen que hacer. Hagan lo que tienen que hacer. Conmigo lo que sea. Yo no voy a ir más nunca a Cuba. Yo la patria la llevo en el alma. Más nunca. Como si no me dejan entrar. De hecho, yo no voy a poner los pies en un suelo de dictadores. Conmigo lo que sea. No se metan con los míos. No se metan con los míos. Ahí se los dejo. Gracias a todos los amigos que han visto esto. Señores. Cuiden sus hijos. No se confía en nadie con los hijos. Y nadie es nadie. Cuiden sus hijos. Porque hay cosas para las que uno nunca está preparado en la vida. Nunca. Hay cosas que nos parece que le pasan a otros. Que son de telenovela, pero están ahí. Están allí. Entre todos. Hay personas que llevan el monstruo por dentro. Cuiden sus hijos y que Dios nos bendiga a todos. Y hoy en el día del apóstol, para los que piensan como yo. Patria, vida y libertad para Cuba. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias.